Ningún producto de la canasta básica disminuyó en esta semana, más bien aumentó en unos 43 córdobas, afirmó Marvin Pomares, director del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor, quien agregó que están realizando un monitoreo en los mercados sobre la especulación de precios y denunciar quiénes lo están poniendo en práctica. En el caso de los alimentos básicos que te estoy hablando, arroz, azúcar, frijol, maíz y aceite, aumentó un córdoba con 75 centavos comparado a la semana pasada. En el caso de las carnes, aumentó 26 córdobas con 25 centavos. En el caso de los perecederos, aumentó 15 córdobas. Y aquí nosotros, como una institución seria, vamos a denunciar a los que están especulando. Ya estamos trabajando en eso, ¿me entiendes? Y lo vamos a denunciar ante la policía económica, porque no se puede estar jugando con el hambre del pueblo. Aquí hay una pandemia, porque esto no se ha ido todavía. Tenemos la situación de la lluvia que ha provocado daño en algunos hogares. Tenemos la situación de la guerra. Estamos viendo a través de esa cadena de comercialización que tienen los comerciantes, para ver quiénes son los que están especulando con esto. Porque nosotros no vamos a aceptar eso que dicen que es normal la especulación. Pomares también se refirió al arancel que está quitando el gobierno a algunos productos y que puede significar. La semana pasada, el gobierno dice que le estaba quitando el arancel a lo que es el trigo, a lo que es el aceite, digamos, de la palma africana y el aceite refinado. Le está quitando esto porque yo ya te estaba dando el precio del litro del aceite. Prácticamente es una exageración el costo que tiene el aceite. Estás hablando de 75 Córdoba, el litro chorreado. Entonces, ahorita el gobierno hace esto para evitar que el aceite siga aumentando. Pues asume el gobierno eso para que estos no paguen arancel y el costo se mantenga y que baje un poco más. Sin embargo, también aquí el BIFIP autorizó 1.535 toneladas de pollo, ¿me entiendes? Para que realmente el pollo no esté aumentando de precio y venga pollo americano, pues. Y eso hace que el costo del pollo nacional baje un poco. Noticias 12, Darlene Tellez.